¿Qué están haciendo? Jugando. ¿Qué están jugando? Un juguete. Un juego. ¿Ya están listos para ir a recibir el año nuevo? Sí. ¿Todavía no? ¿Qué te falta? A mí me falta caminar. ¿Bañar? A mí me falta caminar. Sí, a mí ya se bañó, pero a Jimenita le hace falta bañarse todavía. Jueguen pues. Ok. Bye. 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 Feliz año nuevo. Bye. Tú también. No, díganle a la gente feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Díganle feliz año nuevo. Feliz año nuevo. De todos. De todos. Hasta yo sí, tú también. Sí. Ahí está Toño. Bien trabajado lavando los trastes. Dice que para contarle que ya me vaya a alistar, que él les lava. Que dijo, no, pues todavía tengo que lavar los trastes. Digo, no, los trastes me los he hecho yo para que ella avance. Pero me voy a sentar a ver la tele. No, 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 no. Sí, entonces yo creo que me... Me quiere alivianar. Me ha comido para avanzarle y ella dice que se va a sentar. No, voy a ver qué hago porque ya es tarde. Entre más que te mantengas ocupado, es bueno mentalmente y físicamente también, como dices, ¿no? Eso es lo que creo yo. ¿Ya estás listo para recibir el año? Sí, ya más faltan como unas 6 horas ya, nomás unas 7 horas para que empiece el año nuevo. Dijo que quería empezar el año así, que para todo el año trabajarlo. Sí, porque si recibes el año ahí todo con flojera, dicen que todo el año vas a estar así con flojera, ¿no? Nada más que le falló una cosa, dijo que quería lavar las camionetas para lavarlas todo el año y no las lavo. No, mañana, ¿verdad? Vaya, en el primer día del año. Sí. Feliz año para todos y todas que miren el video y muchas gracias por todos los likes que nos dieron en el año pasado. Sí, y esperamos que se dupliquen en este año. Ajá. Muchas gracias por ese apoyo, aunque la gente a veces se lo piensa para un like, pero no la piensen, den like, si al cabo no cuesta nada, es gratis. Ah, y sin intereses. Buenas noches ya, no les grabé mucho el día de hoy, nada más los grabé un poquito y no las había saludado, porque pues ya saben, cuando uno tiene una fiesta o algo, anda uno apurado, haciéndole a los niños que se bañen, sacando su ropa y todo eso. Ahorita ya estamos listos, ya estamos a punto de irnos a celebrar año nuevo con la familia. Y ahorita nada más me voy a poner mis aretitos y ya, ya todos estamos listos, gracias a Dios. Ahorita les voy a enseñar el postre que voy a llevar. Voy a llevar otro pastel, este pastel es de año nuevo. El que llevé en navidad, pues era de navidad, este es de año nuevo. Y a esa señora le salen bien ricos los pasteles, entonces por eso me gusta comprarle. También vamos a pasar por la comida, porque encargué tamales, le encargué a una señora si me podía hacer tamales. Dijeron que cada quien tenía que llevar algo, pero dijeron que como mariscos. Pero yo ya le había encargado los tamales a la señora. Entonces se me hizo feo decirle que siempre no los iba a querer. Y pues no, es lo que voy a llevar. Como quiera, pues de ella los hace muy ricos, yo pienso que sí se los van a comer. Yo tengo ganas de los tamales de ella, entonces pienso que está bien. Ya andamos listos, nada más que estoy limpiando mis aretes. Porque ya tenía mucho que no me los ponía y están un poquito, un poquito sucios. Pero no sé si me voy a poner estos, miren, a lo mejor sí. Ahorita les enseño mi vestido. Nada más quería saludarlas antes de irnos. Decirles que espero que se pasen un muy feliz año nuevo. Que este año que viene esté lleno de bendiciones para todas ustedes, para todos nosotros. Que se cumplan todos sus sueños, todas sus metas. Que Dios las bendiga y muchas gracias a todas las personas que siempre están aquí apoyándonos. Que siempre nos dan like, que siempre comentan, que les gustan nuestros videos. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón se los digo. Espero que nos sigan acompañando en este 2023. Y pues sí, espero que se la hayan pasado muy bien este día. Porque cuando vean este video, pues ya va a haber pasado. Bueno, miren, este es el vestido que estoy usando. Me puse, como me medí dos nada más. El otro también me gustó, pero dijo Toño que a este le gustó más. Mira mi Benjamín. Guapo. Dijo Toño que este estaba más bonito. Y luego me puse estas botas que están bien bajitas, por si tengo que correr. Y pues sí, eso es lo que... Combina bonito con el saco. ¿Mis botas o el vestido? Pues con el saco, combina con él y el vestido, pues es el centro de la atención. Sexy. Esto es lo que voy a usar. Mi vestido verde, no sé. Bueno, tiene muchos colores. Tiene como dorado. Y pues claro, los calzones rojos no pueden faltar. Bueno, ya nos vamos porque como les digo, vamos a llegar por los tamales. Este es el pastel que le compré a la señora. Vean, tiene fruta, fresas. A mí ya me anda por comerme una fresa. Y dice, feliz año nuevo. El de Navidad también estaba muy bonito. Dice que se lo olvidó, señora. Sí, este es de café. Ahí está ya Toño listo. Benjamín. Benjamín que combinamos. Están iguales. Ya mis hijas también, ya todos estamos listos. Pero sí les quería enseñar el pastel antes de irnos. Como les digo, este lo voy a llevar como postre. Y ahorita vamos a pasar por los tamales de camarón. No, no, no. Son de cabía. Son de cabía. Sí, miren qué bonito. También estaba vendiendo muñuelos. Y le agarramos y le quedaron bien ricos. Ya se los acabaron, más le quedaron dos. Sí, a los niños les gustan, entonces por eso los compramos. Ahora sí vamos por los tamales. Ya llegamos. Hay bufete. Bufete de todo aquí. Está como para romper la dieta. Apagueti. Como ceviche. Ahí están las uvas ya listas. Camales. Camales. Este caldo. Siete mares. Este es el de camarones. Ahí están los postres. Este es el de camarones. ¿Qué? Toda la gente. Eric. A comer, pues. Ah, este es el de ya que coman. Nos quieren agarrar postre. Oh, mirense que andaban agarrando esta. Estas ya que sean los doce. Dale. Piénsense caer. A ver qué podemos hacerle a la bollita esta. Mayo. Este es mi caldo de mariscos. Nomás que casi no le eché caldo. Bienvenida. Mira. Hola. Estamos, ven. También, ven. Comer, pues. Queremos pasta. Pastes, pastes, pastes. Queremos pasta. Pastes, pastes. Pero quiere partir, ¿eh? Quiero fresas desde ayer. Tengo ganas. Tengo ganas. Tengo ganas. Uy, ahí está el cucuy. Vente, ámonos, papá. Vente, no hay nadie. Vámonos, uy. Ande, Líctor. Ahí hay pastes. ¿Cuánto falta? Cinco minutos. Ya está la cuenta, ¿cómo se? ¿La cuenta qué? Retrosiva. Regresiva. Regresiva. Está la cuenta regresiva. A comer, pues. A comer, a comer, a comer. Porque ya nos vamos a... Marlene, ¿qué quiere? Maletas. ¿Quiere de acá? Unas bolsas de la Walmart, ¿está bien? ¿No tienes? Estas son bien. Están las uvas. Unas bolsas de la Walmart, ¿ya? ¿Ya? Ya. Ya. No hubo un minuto. Pura salud, 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 salud. Porque sin salud no hay nada. Con salud se disfruta todo, pero sin salud no hay nada. ¿Ya? Feliz año nuevo, mamá. Feliz año nuevo, papá. Feliz año nuevo, papá. Ahí está, mi hermano y mi mamá. Mira, mira, mi mamá. Bien despreocupado. Bien despreocupado, mira. Pues ya dame nuevo. Pues párate. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Párate. ¡Está aplastando la pancilla! ¡Es año nuevo, Marlene! ¡Ya falta poquito! ¿Quieres salir este año nuevo? ¿Quieres salir este año nuevo? Cuidar un bebé. ¡Ya tenemos niñera! ¡Puedes decir que cuidar un bebé! ¡Ah! Dice Yesenia que quiere otro abrazo. Empezamos a darnos el abrazo en Navidad y ahorita lo terminamos. Todos los días nos abrazamos, creemos. Voy a ver un rato los abrazos. ¡Papá! ¡Cómo difícil vamos a correr afuera con las bolsas! ¡Feliz año nuevo! ¡Con las bolsas y corriendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Que van a correr con bolsas tus hijos! ¡Esta es loca, zafada, marihuana! ¡Eh! ¡Ya llevan las mochilas! Dicen que quieren viajar. ¿Las llevo la abuela a pasear? ¡Ya! ¡Mira estas! ¡Locas! ¡Van a carrear su mochila por fuera! ¿Porque? ¡Para bajarlo! ¡Mira y arreglarlo! ¡Tan bien! ¡Vamos a escuchar los balados afuera! ¡Vamos a escuchar los balados afuera! ¡Tres años nuevo, bolichos! ¡Jajaja! ¡Tres años nuevo, Jimena! ¡Tres años! ¡Tres años nuevo, Kristina! ¡Esto! Coño, graba, nos hizo aquí. Recuerden, recuerden. Recuerden serían tus viejitos. A veces se les olvida... ¡Ey! ¡Es incierto! Hay que verlo otra vez y volver a recordar, ¿eh? Un año nuevo en el día. ¡Feliz año nuevo! ¡A ti! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡A ti! Casi! ¡Aiv! Ando noqueando este. ¡Alguien! ¡Vamos con pan! La toya no mea Ahorita la pachuré, ¡Disay no mea! 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 Iba pa' allá y me regresé pa' acá ¡Disay no mea! ¡Disay no mea! ¡Una vaca! ¡Disay no mea! 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 ¡?!? ¡Disay no mea! ¡Es que iba pa' allá y me regresé pa' acá ¡Ya no sé quién era dónde quedó ¡No sé quién era ya lo de乖 pasti safer! ¡Disay no mea! ¡Disay no mea de'. ¡No, no, no! No se asuste, se asusta. No se asuste, se asuste, se asuste, se asuste. No se asuste, se asuste, se asuste. No se asuste, se asuste. No se asuste, se asuste. No 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 se asuste todavía. No se asuste. 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 No se asuste.